... Imágenes grabadas desde el mirador del Time, la isla de Fuerteventura, donde la jornada comenzaba con algunas nubes, pero que con el paso de las horas han dado paso a una mañana soleada y con temperaturas agradables. Ha habido algo de viento poco significativo, pero sin duda esto ha ayudado a refrescar el ambiente en la isla majorera. Jornada gris en algunas zonas de la isla de La Palma, en el norte y este, cielos nubosos y con probabilidad de alguna lluvia débil, aunque baja. Sin embargo, en el noreste se aprecian cielos despejados. En zonas de medianías, en Punta Llana, la temperatura ha sido agradable, rondando los 25 grados a media mañana y además, ausencia de viento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos comenzado el fin de semana con un tiempo que por el norte del archipiélago nos está dejando nubosidad. Las temperaturas por lo general han bajado, pero ligeramente, aunque en el resto de zonas de las islas predomina el tiempo soleado, el propio en esta época del año. Por otro lado, el gran protagonista está haciendo el viento, sopla el alicio con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos. Enseguida lo vemos. Antes, miramos al satélite y a esta hora de la tarde se aprecian pocas nubes tanto sobre las islas como en nuestro entorno. Pero si nos acercamos un poco más a través del canal visible, vemos esa nubosidad, nubes de tipo bajo que se aprecian hacia el norte de Gran Canaria. Sobre todo, vemos la típica panza de burro que suele instalarse durante esta época del año en la capital. También nubes por el norte-noreste de Tenerife, norte de La Gomera y a destacar ahora mismo también por la cara norte de Fuerteventura. Como decíamos al comienzo, estamos notando más fresco. Las temperaturas, sobre todo en zonas del norte de las islas y medianías, han bajado ligeramente. Vemos como ese color fucsia se encuentra más alejado del archipiélago. Aún así, en zonas como San Bartolomé de Tiraján, al sur de la isla de Gran Canaria, a las 10 de la mañana los termómetros marcaban ya los 30 grados. O, por ejemplo, en Wimar, Tenerife, a esa misma hora ya pasaban los 29. Respecto al viento que ha cobrado protagonismo en las últimas horas, hoy hemos tenido rachas que han llegado a los 107 kilómetros por hora en puntos como la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. De hecho, seguimos en aviso amarillo hasta mañana por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos en islas como La Gomera, El Hierro y parte de Tenerife, Gran Canaria. Vemos ahora, isla por isla, qué tiempo tendremos mañana domingo. En la isla del Hierro, por el norte habrán cielos nubosos durante las primeras horas del día. En el resto de zonas, apenas algunas nubes o despejado, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste moderado fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, donde se esperan rachas muy fuertes durante la madrugada. En la palma, probable lluvia débil a primeras y últimas horas por el norte y este, mejorando el tiempo en el resto de la isla, temperaturas parecidas a la de hoy, viento alisio, más intenso en vertientes sureste y noroeste, con algunas rachas ocasionales muy fuertes, que también harán acto de presencia en la zona del paso. Nubes por el norte de La Gomera, durante las horas centrales del día, cielos despejados, tiempo soleado en el resto de zonas, temperaturas con pocos cambios, también el alisio será de moderado a fuerte más intenso en vertientes este y oeste. En Tenerife, intervalos nubosos en la vertiente norte, mejorando el tiempo durante las horas centrales del día, probable lluvia débil en la península de Anaga, en especial a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste, moderado a fuerte, más intenso, en vertientes sudeste y extremo oeste, con alguna racha ocasional muy fuerte. La previsión apunta para la isla de Gran Canaria, cielos nubosos por el norte, con probable lluvia débiles, en especial al final del día. Poco nuboso o despejado en el resto, temperaturas en ligero descenso en el sur, viento alisio más intenso en vertientes, sudeste y extremo oeste, donde también se esperan rachas muy fuertes durante la madrugada. En la isla de Fuerteventura, poco nuboso o despejado, excepto algunas nubes a primeras y últimas horas, temperaturas en ligero descenso, viento alisio moderado a fuerte, con alguna racha ocasional muy fuerte, en zonas de interior y al sur de la península de Jandía. Y en Lanzarote y La Graciosa, tiempo similar, intervalos nubosos al comienzo y final de la jornada, pero por lo general tiempo soleado, con unas temperaturas que apenas experimentarán cambios. Viento del nordeste moderado a fuerte, será en zonas de interior, donde habrá alguna racha ocasional muy fuerte. Y en el mar, situación complicada en las costas del norte y este de las islas, debido al viento, con olas que superarán los dos metros de altura. Para disfrutar de la playa, lo más recomendable será hacerlo por las del suroeste de las islas de mayor relieve, o en las del sur y sureste de Lanzarote y Fuerteventura, donde las olas no alcanzarán el metro de altura. Y llegamos a la recta final de este espacio, mostrándoles, como siempre, imágenes de las islas. Así ha estado el tiempo estos días en Artenara, en la isla de Gran Canaria, fotografía realizada desde el Mirador de los Poetas, donde se aprecia un cielo azul completamente despejado, y las temperaturas están siendo agradables durante este sábado. En la isla de La Gomera, las nubes han estado por el norte y son las de cumbre, especialmente a primeras horas. Pero ya lo ven, al fondo de la imagen se divisa San Sebastián, donde ha predominado el buen tiempo, durante la primera mitad de la jornada. Y estas son las vistas desde el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. Tiempo soleado a esa altura, y bajo él, ese mar de nubes, que hacen que estas vistas, dichas vistas, sean aún más impresionantes. Y con ellas terminamos. Esta noche el informativo será más corto, debido al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo tanto, nosotros volveremos a vernos mañana, como siempre, tras los deportes. Gracias, como siempre, por su compañía. Que pasen una buena tarde.